Después de una larga espera y una intensa preparación para dar un toque distintivo y conceptualmente novedoso a un tour que año tras año ha dejado huellas su paso a lo largo y ancho del país El Tour Ibiza Residence 2010 se hizo presente nuevamente difundiendo su concepto vanguardista de la mano de sus DJs oficiales para así llevarles hasta su ciudad excelentes noches de fiesta y música que detonaron atmósferas increíbles como en Ibiza y que trajeron consigo a 10 afortunados fans entre los más de 20.000 asistentes que vivieron su punto de encuentro con la música electrónica haciendo simbrar los clubes de las 10 ciudades sedes que disfrutaron de este Ibiza Residence 2010 Cumpliéndose así el sueño de estos 10 ganadores quienes vivieron toda una semana de increíbles fiestas con los mejores DJs que engloban el planeta en una isla que es considerada la meca de la electrónica mundial Así fue como el exitoso Tour Ibiza Residence 2010 llegó a su recta final y como cada año, este gran suceso solo pudo ser posible gracias al apoyo de nuestros fans, promotores, medios locales, patrocinadores y el team de Embo Por lo que solo nos resta decirles, hasta el próximo Ibiza Residence 2011 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!